El objeto de esta ponencia resume un poco la filosofía de nuestra empresa, digamos, que se trata de efectuar acciones para resolver problemas y no para crearlos, como a veces sucede con algunos estudios que culminan diciendo que hay que hacer nuevos estudios, bla, 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 cosa que muchos de ustedes conocerán. Bien, la idea, digamos, es ante una problemática compleja, como es una fábrica de fertilizantes de nitrógeno, fósforo o potasio, es una planta en la que el foco está aquí, está a una altura de unos 40 metros de altura, y en el que hay viviendas en esta zona y en esta zona. Estas viviendas estarían a unos 70 metros de distancia en línea recta desde el foco y estas estarían a unos 150 metros, digamos, desde el foco. Como les digo, la empresa es una empresa de fertilizantes en los cuales, digamos, se produce una mezcla de productos, estos productos son secados y prácticamente es el proceso. En el secado de los productos luego hay un postratamiento de los gases, pero en el secado de los productos, digamos, se producen los problemas de olores. Esos problemas de olores, el sitio es bastante conflictivo y es incluso conflictivo socialmente, digamos, en el cual hay una participación ciudadana muy radical y esta radicalidad, digamos, genera muchas webs, muchos blogs, etcétera, en webs de vecinos, en webs... Y luego hay una gran involucración del... o había una gran involucración del gobierno autonómico correspondiente. A la derecha ven, en un caso ven una foto cenital con el penacho y a la izquierda ven el penacho. Esta es una foto de Google, digamos, lo cual quiere decir que este penacho es... Mejor dicho, era... su visibilidad era continua. Bien. El tema, digamos, que se nos planteó era la resolución del problema. Digamos, si es que existía el problema. Hay que decir que la empresa no era del todo consciente de la magnitud de su tragedia. Con lo cual, digamos, la primera cosa que solicitaron fue que se hiciera un estudio, digamos, para ver exactamente hasta dónde llegaba el impacto que ellos producían. En este caso, digamos, hicimos un estudio de olfaltometría cuantitativa de campo, como una cosa que comenté ayer, digamos, pero además, digamos, hicimos una campaña muy intensiva de toma de muestras y análisis de concentración de olor, parámetros químicos en varios puntos, tanto en la emisión como en varios puntos del circuito de emisión de la planta y además en el aire ambiente. Una vez acotado y de alguna manera definido cuál es el nivel de la problemática, se nos solicitó conjuntamente, ven que en la cabecera hay dos empresas, Sistemas y Tecnologías Ambientales y Ambiente y Tecnología Consultores. La primera parte de lo que estoy hablando es de Ambiente y Tecnología Consultores, que es la empresa que se dedica a hacer estudios, y Sistemas y Tecnologías Ambientales, en la cual mi compañera Silvia Nadal hablará más tarde sobre sistemas de tratamiento, etc. digamos, se encargó ya del planteamiento de medidas correctivas y las ingenierías asociadas. ¿Qué se hizo para estipular las medidas correctivas? Se modelizó la dispersión atmosférica de las emisiones y se plantearon distintos escenarios, digamos, que permitieran razonablemente considerar que habría una mitigación preponderante del impacto. Se evaluaron las alternativas de actuación, se hizo una evaluación experta de esas alternativas, esto lo, tenemos mucha experiencia en hacer este tipo de actuaciones, y luego se hizo una memoria y se presentó al gobierno autonómico, y conjuntamente con la empresa, de la alternativa que se iba a seleccionar. A partir de aquí se hizo una ingeniería básica y una ingeniería de detalle, con simulaciones, definición de materiales y diseño de control, cálculo de estructuras, requerimientos auxiliares de energía, etc., etc., y también en este caso, ya verán al final por qué, establecimiento de una sistemática de comprobación de que el sistema eliminaba en parte, o sustancialmente, digamos, las quejas existentes. Por otra parte, digamos, se hizo una asistencia durante el suministro y montaje y puesta en marcha, se hizo una comprobación y se presentaron los resultados tanto a la administración como a los vecinos. Y piensen que la presentación a los vecinos, algunas las he hecho yo, y es muy duro, digamos, es un tema, digamos, complicado. Bien, el alcance del estudio realizado en concreto fue un estudio de olfactometría de campo en primer lugar, basado en la norma OBDI 3940 con las premisas que ayer les planté, durante 20 días hábiles, 4 panelistas durante 8 horas al día, alterando horarios de mañana, de pronto por la mañana hasta un poco después de comer, y tarde-noche, digamos. Se hicieron un total de 1.530 observaciones específicas, digamos, una observación de estas corresponde a más o menos unos 20 minutos, digamos, de trabajo. El estudio se realizó durante los meses de septiembre y octubre de 2010. Se hicieron registros meteorológicos en cada medición y también se instaló una estación meteorológica y se hicieron unos mapas de olor, que veremos después, diarios, promedio y también se hicieron algunos con percentiles. También se efectuaron la captación de más de 50 muestras y análisis de parámetros como compuestos orgánicos volátiles, carbono orgánico total, amoníaco, sulfídrico, mercaptanos, concentración de olor, además, digamos, en mediciones muy frecuentes, digamos, de caudal y temperatura y otros parámetros. Aquí ven, digamos, una imagen de los panelistas, digamos, trabajando en el campo, en un punto midiendo y en otro punto, digamos, haciendo una prueba de precisión que se realizaba diariamente, en un punto donde había un olor no muy elevado. Los resultados obtenidos de las 1.500 y pico, digamos, de mediciones de campo, fue que en un 60% fueron una malla con 85 puntos, centrada en la planta. El 60% de las mediciones que se hicieron en el campo, de las percepciones, digamos, era sin hora, sin olor, digamos, según los criterios de la norma VDI 39-40. Y en el resto, el otro 40%, se percibió el olor durante un 18%, el olor de la planta y en un 22% otros olores, teniendo en cuenta que en cercanía había una severía, había una empresa, digamos, química, otra empresa que hace un proceso parecido a un proceso químico, etc. y, digamos, lo cual conformaba una situación bastante compleja. Nosotros nos circunscribimos al mapa de olores de nuestro cliente, pero tenemos también la información del mapa de olores completo, porque eran bastante discernibles. Bien, para que vean un poco la idea, digamos, decíamos que había un 18% de las mediciones realizadas eran positivas, lo cual quiere decir que eran percepciones en las cuales se percibía olor, pero, no obstante, en un 50% de estas mediciones, digamos, aquí, no veo la flecha yo, aquí, la medición con el olfactómetro de campo, el límite es dos unidades de olor dilución hasta el umbral y, en este caso, el 50% se percibía el olor, pero el olor no era cuantificable. Y en el resto, digamos, que sería un 9% sobre el total, eran mediciones cuantificables, un 13% mayor de 2 y menor de 4, un 12% mayor de 4 y menor de 7, etc. Como ven, digamos, evidentemente, esto tiene una especie de curva sintótica tendiendo, digamos, al valor máximo percibible. Bien, este es un poco el mapa de frecuencias de olor de la zona. Observen, digamos, que la rosa de vientos se corresponde, digamos, con todo este perfil, digamos, la parte central es donde hay las operaciones más importantes. Recuerden que la red está centrada en la planta y esto también es significativo. Tened en cuenta que el fondo es un fondo simulado, digamos, porque para no discernir, digamos, el punto, como broma, digamos, la zona es Oporto y yo la elegí yo porque tenía un río, etc., etc., y es un poco la patria de Mauriño y, bueno, se lo colocamos ahí. Bien, aquí verían en realidad, digamos, los mapas de olor que se hicieron. A la derecha ven el mapa de olor de un día del 15 de noviembre de 2010 en el que la planta está situada aquí y el alcance de este penacho, de este día, digamos, este es el resultado de sobreponer en un mapa con surfer todas las mediciones, coger todas las mediciones realizadas en el día, que son unas cuantas, unas 70 mediciones, y les damos, digamos, las categorizamos en función de las intensidades de olor percibidas. En este caso la extensión sería aproximadamente de unos dos kilómetros hacia el sur y un kilómetro y medio hacia el norte. Pero en algunos casos hemos encontrado valores mucho más profundos. Observen que la disposición de los planos, de los, ¿cómo se llama? De estos penachos, de estos mapas de olor, digamos, coincide el general, sería el promedio de toda la campaña, los otros promedios de la campaña en la estación meteorológica, la extensión es clara, y este era el del día, digamos, de las mediciones puntuales realizadas en el día por los panelistas y entiendo que hay una buena correspondencia entre la dirección de viento y lo percibido. Perdón, como curiosidad, digamos, encontramos un episodio perfectamente en esta zona, porque había momentos en que esto giraba también, en algunos momentos, y haciendo una especie de ejercicio de intercomparación con las quejas que disponía la administración, acertamos bastante, o sea, acertamos el momento en que hubo la queja. Bien, decía que habíamos hecho todo de tomas en muestras, o sea, es decir, lo anterior confirmaba la existencia de un impacto significativo en la zona y, por nuestra parte, el siguiente paso era caracterizar las emisiones y vamos a ver, digamos, cómo solucionar el problema. Por un lado, digamos, uno de los puntos claves era hacer un análisis especiado de los componentes en la muestra, digamos, en las emisiones. Aquí había un caso, ciertas dudas sobre la posible presencia de sustancias sulforadas, digamos, teoderivados, porque en algunas plantas se ha observado estos teoderivados, con lo cual eso tendría una trascendencia de cómo hacer el tratamiento posterior si el olor se podía atribuir a estos teoderivados. No encontramos ninguno, no había sulfídricos, no había mercaptanos, no había teoéteres, por lo tanto, sí que había piracinas, había derivados, algunos derivados nitrogenados, uno muy curioso, por cierto, y derivados, digamos, de tipo aldeídos, etcétera, y ácidos. Bien, un resumen de lo realizado, como pueden ver, digamos, se hicieron, se tomaron 25 muestras para determinar la concentración de olor en distintas condiciones. Ello nos llevó, digamos, a un promedio de concentración de olor en la emisión final de, me vas a dejar cinco minutos más después. Pues, sí, serán 2.550 o 2.650 unidades de olor en el rango que está indicado. Las emisiones eran tratadas por un scruber en el cual, digamos, en este scruber, antes teníamos niveles de 80, 90 unidades, perdón, miligramos metro cúbico, y a la salida prácticamente no encontramos. Por lo cual, digamos, entendemos que este scruber era eficiente para los derivados nitrogenados eliminables, digamos, por tratamiento ácido, con ácido fosfórico, solución de ácido fosfórico. Ácido sulfídrico no encontramos, se hicieron muchas muestras en emisión, pero también, digamos, en emisión nos encontraban. De compuestos orgánicos volátiles, los niveles eran en torno al promedio de 1, 2 miligramos metro cúbico, el caudal era de 65.000 metros cúbicos y la temperatura después de los scruber era de 60 grados centígrados. Bien, a partir de esta información hicimos un estudio, digamos, para ver qué necesidades teníamos. Se hizo una modificación con Calpuff y nos salió que, esto es para un 99% de eficacia, pero salió que con un 90% de reducción de la concentración, digamos, de olor, o aumentando significativamente la chimenea, digamos, de emisión, podríamos alcanzar los objetivos. Mientras, porque todo esto iba a durar un cierto tiempo, se hicieron unas pruebas con un neutralizante, digamos, absolutamente un fracaso, a pesar, digamos, que se vendía como una panacea, en el cual pueden ver que después de los secadores la concentración de olor era de cerca de 2.000 unidades de olor metro cúbico, a la salida de scruber 2.200 y después de la aplicación del neutralizante 1.888. En términos de la unidad de olor, estos números son exactamente iguales todos. Se evaluaron distintas tecnologías como el lavado químico, potenciar el lavado químico, modificarlo o incluir alguna tapa oxidante, digamos, o hacer un tratamiento mediante oxidación térmica, con un sistema de oxidación térmica de tres lechos, o un sistema de plasma anotérmico, o un sistema biológico, un filtro biológico avanzado, o aumentar la dispersión en base a aumentar la chimenea, que puesto que se necesitaban unos 25 o 30 metros de altura de aumento de la chimenea, era urbanísticamente imposible. Con lo cual, digamos, otra opción fue probar, digamos, o comprobar qué pasaba si se ponía un sistema de propulsión dispersiva suplementario con una especie de aerogenerador. En este caso, la idea era obtener este perfil. La opción escogida, les salto, digamos, todo el intríngulis de por qué seleccionamos, por ejemplo, el scruber o el biofiltro, no podíamos utilizarlo debido a los 60 grados, digamos, de salida, o 65 de la emisión. La oxidación térmica lo estuvimos valorando y nos parecía demasiado cara, digamos, y en cuanto a costos de explotación, etc. El plasma anotérmico no estaba prevista para esta aplicación y era un poco incipiente su aplicabilidad. Con lo cual, al final, optamos por escoger y presentear al cliente la posibilidad de instalar un aerogenerador. Cinco minutos, Mané. Ahora sí, ahora sí, ya al cabo. Y, pero aquí, digamos, para instalar un aerogenerador o una chimenea, una reflexión, porque ayer se hablaba, digamos, de aumentar la dispersión poniendo chimeneas más altas o aquí también aumentando la dispersión, entendemos, y por eso lo hicimos antes, que lo que tenemos que estar bien seguros es de la ausencia de sustancias tóxicas. Es decir, no podemos estar aumentando la dispersión sin saber y tener la certeza de que no habría sustancias tóxicas esparciéndose por el aire. Con lo cual, digamos, aquí se hizo un estudio detallado, entendemos que esto no se daba y, de alguna manera, se procedió, digamos, a la instalación de este sistema. Aquí, lamento decir, lamento porque no voy a probarlo por si las moscas, pero no va, ¿no? Verían en este caso que este penacho, esto es el aerogenerador sin funcionar y esto, como nosotros estamos haciendo las pruebas, enchúfalo o apagalo. Y lo que pasa, digamos, en el vídeo es que en el momento que lo enchufan, esto se convierte en un flujo, digamos, absolutamente vertical. Verán un caso, el penacho siempre se va viendo, aquí en este caso era al revés, el penacho para arriba apágalo y se aplanaba absolutamente. Aquí verán lo que pasa con el penacho. Cuidado, en un día, por la mañana, en el que no hay, digamos, ya demasiado frío, ya se ha calentado la atmósfera, digamos, y ha habido un aumento de altura de la capa de mezcla. Hicimos un estudio para ver qué pasaba, digamos, de campo también, porque aquí no se puede hacer nada más. Hicimos un estudio de olfacometría de campo, enchufando y apagando, en ese caso con tres o cuatro panelistas, no recuerdo, y esto era el perfil de la izquierda, el sistema funcionando, sin funcionar, perdón, y a la derecha el sistema funcionando. En otro momento, esto se hizo durante tres días, en otro momento se veía, con el aerosolador apagado, el penacho ahora iba para arriba, pero no se observó en ningún sitio olor. Y en definitiva, digamos, la idea final es que hemos podido medir durante tres días una reducción del alcance del penacho y su intensidad sobre un 85%, cerca de lo que pretendíamos, y que pretendíamos un 90%, y sobre todo, lo dejo, digamos, así al final, es que en los últimos 15 meses han desaparecido las quejas, y la empresa ha salido fuera del foco, del conjunto de empresas, digamos, malolientes en la zona, y ahora se está focalizando el interés o la atención sobre ellos. Y esto era todo. Muchas gracias, Manuel. ¿Preguntas? Pues ya estamos. Hola. Es una pregunta sobre los aerogeneradores, si tenéis otras experiencias... ¿Perdón? Sobre los aerogeneradores, si tenéis otras experiencias aplicadas en otro tipo de industria y también la reacción del cliente cuando le comentas la posibilidad de... Si tenéis más experiencias. ¿Perdón? Si tenéis más experiencias de la aplicación de los aerogeneradores en otras industrias. Una papelera. ¿Y funcionan bien? De momento sí. Este lleva desde julio o agosto de 2011, no me acuerdo. Pon julio de 2011 y el otro está enero, febrero de 2012. No, 2011. No me acuerdo. Digas. Desde 2012. Son bastante recientes todas. Sí. Claro, pero digamos, en principio no hemos... Entendemos que se ha resuelto el problema, no es un... Es decir, aquí... Habéis de entender esto, es decir, el aerogenerador lo que produce es un aumento teórico, teórico, de 30 metros la altura de la chimenea, como si fuera esto. Lo que pasa es que también depende de la altura de la capa de mezcla. En este caso, digamos, que es un poco orográficamente complejo el sitio real, digamos, lo que hay es un... Entendemos nosotros que más o menos sube unos 25 metros. ¿Vale? Por nuestra parte, no es una solución, digamos, de depuración, sino una solución paliativa. Yo que soy más viejo que todos los que estáis aquí, a mí me enseñaron en los años 70 que dilution is not solution, pero en este caso es solution. ¿Y coste económico? ¿Eh? ¿Coste económico? El coste económico es más barato que la mayor parte de tecnologías, que todas las tecnologías que hemos visto aquí. ¿Pero de qué nivel estaríamos? No, no, si quieres lo hablamos después. Esta solución que le diste a esta industria, ¿cómo fue asumida por la administración competente? Perfecto, bien. Todo se hizo de mano de la administración. Todo se hizo, se presentó. Una vez planteamos dos opciones. Al final, digamos, los finalistas fueron la oxidación térmica y aunque el plasma hubiera podido funcionar en este caso, pero no se podía asumir una prueba de pilotaje de verdad, digamos, decidimos plantear la oxidación térmica y el sistema este aerogenerador y el cliente, por cuestiones económicas, decidió que le convenía más el aerogenerador. Además, aquí influye un aspecto, digamos, que no lo he explicado, un aspecto socioeconómico, que ellos piensan marchar dentro de poco tiempo de allí, digamos. Con lo cual, digamos, la vulnerabilidad del entorno se aminora. Entonces, de alguna manera, ya les estaba bien. Y la administración al principio se sorprendió, pero todo lo hemos hecho con ellos. Es decir, ellos lo han visto, por ejemplo, es gracioso que no hayáis visto los vídeos, porque los vídeos son muy aclaratorios. De lo que pasa, es decir, que estos penachos que se desarrollan así acaban siendo así, lo cual, digamos, el nivel de dilución es tremendo. El sistema este lo que hace es tu emisión, en este caso 65.000 metros cúbicos por hora, de entrada ya te la diluye con aire limpio y te lo impulsa a, teóricamente, 30 metros, te lo diluye hasta 300.000 metros cúbicos por hora. Con lo cual, ya hay una dilución, digamos, del olor. Si la concentración de olor no es muy alta, puede ser que esta dilución ya, y la dilución posterior, te deprima ya mucho más el olor y los vecinos no lo perciben, como en este caso. Estos sistemas se utilizan también como barreras. En algunas fuentes, incluso fuentes de área, en un vertedero, en balsas de lixiviados, se pueden poner un paro tres, digamos, y podrían emitirse. Incluso nosotros cometimos una absoluta locura, digamos, de ofertarlo en un sistema móvil, en una especie de barca, en el caso del drenaje de un río, pero al final no fue aceptado, y creo que hicieron bien la administración de no aceptarlo, porque era un poco, quizás demasiado provocador. Pero bueno, entiendo que la administración está muy contenta, los vecinos también, y son muy combativos, barra conflictivos. Por lo tanto, digamos, entendemos que ha sido una buena solución. Sí, yo como curiosidad, con el tema de aerogeneradores, mencionar, yo no le seguí la pista, a unos aerogeneradores que estaban utilizando, esto fue una jornada el año pasado, creo que fue, una empresa, creo que francesa, en donde utilizaban aerogeneradores, a otro nivel, yo creo que esto tiene más lógica, digamos, que era aplicarlo a nivel del suelo, para focos superficiales, creo que era una planta de compostaje, que tenía un radio de actuación, ostras, yo me generaba ciertas dudas, de no sé cuántos metros, para que esa fuente superficial, no impactara, el objetivo era, dejar de impactar, a una zona residencial, muy próxima, y no se les ocurría, otra fórmula distinta, o no era fácil, según ese, yo lo vi un poco, habría otras soluciones, seguro, yo también, pero que va, me he olvidado decir una cosa, este aerogenerador, montado a 35 metros de altura, bueno, la estructura es compleja, hace ruido, tiene un cierto impacto sonoro, nosotros, además de todo esto, hicimos un estudio de impacto sonoro, de modo que por la noche, que tienen un límite de 55 decibelios, con las casas tan próximas, las primeras casas, están impactadas a 58 o así, y por la noche, en lugar de funcionar al 100%, funcionan al 75%, el 80%, y el ruido ya se ha medido, por parte del ayuntamiento de esta ciudad, digamos, se ha medido varias veces, y el ruido está por debajo de 55, pero, no, este lleva, el tope de silenciadores, digamos, es, no, no viene al caso ahora, entrar en el detalle, de la estructura, pero, lo hemos tenido en cuenta, es decir, esto lo pones aquí, cuando lo enchufan, cuando lo enchufan, y tú estás, a 100 metros, lo oyes, al cabo de un momento, evidentemente, pierdes la atención, y no lo oyes, pero cuando lo apagas, oye, bajar el régimen a 75, durante la noche, también tiene como contrapartida, que probablemente, las inversiones térmicas, las tengas más, sí, pero claro, si esto ya lo haces, a partir de las 11 de la noche, aunque, el horario nocturno, digamos, de ruidos, empieza a las 10, lo haces a partir de las 11 de la noche, ya no es tan, ya, no quiero entrar en la sociología, digamos, que aquí hay sociología, que los que les puede impactar el ruido, no se quejarán, porque es gente que anda en sus cosas, por decirlo de alguna manera, eufemística. Bueno, podéis seguir preguntándole a Manuel, en la pausa del café, pero tenemos que seguir adelante, con la conferencia. Muchas gracias Manuel. Gracias. 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 Gracias.